Las altas temperaturas en Aguascalientes que se han registrado en los últimos años nos han generado una gran afectación. Es por ello que me he reunido con especialistas en materia mental, con gente que le sabe a estos temas, todo con la finalidad de que nos sumemos en conjunto en este gran proyecto de educación ambiental. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Agustín Medina Macías. Bueno, trabajo para una organización de la Sociedad Civil Internacional que se llama Ecology Action. Yo soy Marisol Tenorio López, soy bióloga y yo estoy aquí en este espacio que es el huerto del mezquite. Y bueno, nosotros lo que trabajamos es la agricultura biointensiva, que es agricultura sustentable, orgánica en pequeña escala. Tenemos 10 camas de cultivo y lo que trabajamos es el método biointensivo de cultivo de alimentos. Y esto, además de cambiarnos la dinámica del paisaje y generar un microambiente mucho más agradable, pues también nos puede servir como un complemento a la alimentación. Mira, nosotros somos una asociación civil que nos dedicamos al desarrollo comunitario. Lo que hacemos es enseñarle a las personas, a público en general y a las comunidades, a que pueden tener un huerto en la azotea. Tener los alimentos nutritivos, sanos, con el ahorro de recursos naturales. La idea de estos espacios, bueno, además de complementar la parte de la alimentación, pues también pueden ser espacios como de confluencia social. Tenemos varios beneficios de tener un huerto en casa. La primera, pues que tienes tus alimentos libres de pesticidas, sabes de dónde provienen. El tener plantas en la azotea le ayuda a tu techo también a crear un microclima y ayudar un poco a esta parte del cambio climático. Es importante que nos unamos como legislatura, que consolidemos una ley en materia de huertos urbanos, que entreguemos estímulos, programas, proyectos a la gente y con ello recuperar los espacios verdes en Aguascalientes. Aprovechemos nuestra capacidad productiva. Existen muchos lugares cerca de nosotros, nuestra casa, nuestro centro de trabajo, donde podemos poner un huerto urbano. Ayudemos al planeta, cuidemos el medio ambiente.